¿Y qué tal amigos? Pues bueno, hoy les traigo, hoy lunes les traigo la review de este auto que me encontré en el Cengiz y pues bueno, donde cumplir a todos los demás autos, que es Dino Cochixix pues bueno, un dato sobre este carro es que pues, no es un poco raro, pero tampoco es cotizado pero pues para mí sí es un logro de conseguir, porque la verdad yo nunca lo he visto, o bueno, en blister pues bueno, ahora sí pasemos a ver al auto aquí vemos su pardilla, que semeja a ser un bigote, aquí vemos el pequeño logo de Dino Cochixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixix sus ojos, que son como de color café, aquí en el costado vemos los patrocinios que son Nitroid, Piston Cup o Cobra Piston, Little Turkey Pistons, Nostal, Mood Springs, Retread, Vitoline y Easy Idol, como vemos aquí está el logotipo de 86, aquí vemos en letras ya un poco desgastadas, por no decir poco, desgastadas, Chic Hicks, vemos que aquí está el logotipo de Dainoco, al igual que las letras, las calcas de Dainoco, vemos aquí los pernos que sujetan el alerón, aquí está el logotipo 86, aquí vemos otra vez el logotipo de Dainoco, sus llantas, que algo que me molesta en sí es que le pongan plastilina a las llantas, porque pues bueno, este era el caso y traía mucha plastilina, no sé si todavía se alcanza a ver, aquí vemos los mismos patrocinios, aquí vemos sus escapes, que pues creo que esta versión es la versión Super Charged, que pues se las estaré poniendo, no sé en qué lugar da la pantalla, pero se las estará apareciendo, en la parte de arriba, bueno aquí en el vidrio trasero vemos que está sus barreras antivuelco, el 86 y sus ventanas, pues bueno vamos a hacer la pequeña comparación con el Blink Blink McQueen, que pues bueno es el único auto de Dainoco que tengo cerca por ahora, pues bueno como vemos aquí está el 95, igual en los dos casos vemos que es el mismo color, en la de atrás podríamos decir que tiene las mismas calcas, el mismo logotipo de Dainoco, el 95, pues no se podría decir que no es lo mismo, porque obviamente no es el mismo número, y pues bueno creo que eso sería todo amigos, pues ahora sí sin más que decir, pasemos a los saludos que nadie pidió, pues un saludo para C-Cars 2, mi amigo, mi bro, también un saludo para Wonder BC, para Bumblebee Prime, 1, 2, 3 creo que se llama, para Carl Wedders 42 oficial, para G-Cars oficial GT, disculpe voy a limpiar un poco la cámara, es que no quiero enfocar, y así dejémoslo, y pues bueno, para G-Cars oficial GT 2021, y pues bueno, el mundo de Carl 1200, y ahora sí, creo que sería todo, sin más que decir, terminamos con el video, muchas gracias por ver.